Desafortunadamente el acoso sexual sí se ve mucho en el servicio doméstico. Tú como trabajadora doméstica no tienes derecho sobre tu vida. A ti nadie te respeta. El cuento de nosotras con los heladores, eso sí que es viejo. A mí también me han acosado. Yo diría que mi nana tiene una vida muy gourmet, porque ella viaja. En Semana Santa estuvo dos semanas de vacaciones con mi hijo. 15 días con el niño y no solamente con él. Con el primito, con la primita, con el día, con la día, que no sé qué, que no sé cuánto. Y la responsabilidad era para mí, sí me entiende. Al niño le pasaba algo y si no era que yo estaba de vacaciones y yo estaba era trabajando y con el niño. Y nos agarramos. Y nos agarramos. Las distancias hay que mantenerlas. Ellos son seres humanos como todos nosotros, ¿verdad? Todos los roban. La carne, los huevos, todo. Y uno les pregunta a ella, yo no sé. Yo no sé, no. Parece que la nevera tragara huevos, pues. Yo tenía una crema finísima. La llamé y le dije, usted se está echando de esta crema. Y me dice, ¿cómo se le ocurre, señor? Yo no me echo de esa crema, yo me echo de esta. Ellas compran zapatos muy bonitos. Uf, zapatos bonitos y finos y yo sí me los pongo. Cuando esa vieja me echó, yo sí le enseñé a fumar al pelado. Y le dije a la culicagada chiquita, la mamona, ¿quién era el niño de Dios? Hubo una que un día me intentó alzar la voz. Ay, yo soy tan querida. Yo soy tan buena gente. ¡Pero a mí me respetas! Hay que saberla regañar. Ahora tengo una que es muy buena. Por lo menos deja todo en su lugar, que ya es mucho decir. ¡Todo se lo llevan esta cifra! ¡Todo se lo llevan esta cifra!